Hicimos una asamblea a donde hemos sacado a nuestros delegados, por supuesto hemos escuchado a nuestros delegados, a nuestros afiliados, escuchar a la gente, escuchar al trabajador y bueno, pudimos sacar a nuestros delegados y bueno, la verdad que escuchar todas las cosas que nos decían por ahí da temor y da mucha tristeza porque las persecuciones que hubo, que hay, esto se tiene que terminar, yo creo que estamos en democracia y no puede haber estas cosas, no puede haber cámaras hasta la puerta del baño, la verdad que es una vergüenza. ¿Situaciones como cuáles son las que se quejan los trabajadores? Que no pueden hacer nada, no pueden hacer nada, no pueden salir de un lado a comprar algo, no pueden estar tranquilos en su lugar de trabajo, no pueden ir al baño si no lo están vigilando, la verdad que eso se tiene que terminar, ya el tipo de la dictadura ha terminado, como le dije a sus compañeros recién, estamos en democracia, así como tenemos obligaciones, porque tenemos obligaciones, tenemos mucho más derechos y hay que respetar eso. ¿Cuántos afiliados tiene ATE en OCEP? Y nosotros estamos entrando ahora, ahora tendremos 10 afiliados, pero vamos, vamos, no les voy a mentir, ATE no está acostumbrado a mentir, debemos tener 10, 15 afiliados, pero bueno, hoy día se juntó un buen número de compañeros, así que ellos se van a afiliar y bueno, y así vamos a ir sumando, poquito a poquito van a ir perdiendo el miedo y se van a ir sumando a nuestra ATE. Al Barracín, ¿qué pasa con los otros gremios que hay en la obra social? ¿Tienen información de algo? No, no, la verdad que yo no me voy a, y perdón compañero, pero la verdad que no me voy a ocupar de eso, nosotros somos ATE, tenemos nuestra propia identidad, nuestras propias luchas, así que lo único que puedo hacer es invitarlo a los compañeros de OCEP, invitarlo, instarlo a que sigan peleando, y bueno, ya que se sumen a nuestro gremio, y así podamos hacer una lucha conjunta, y bueno. ¿Van a pedir una audiencia con el director de este organismo? Seguro, seguro que esta semana que viene le vamos a hacer llegar una nota, ya nuestros delegados que han sido elegidos a partir del día de hoy, seguro que entre lunes y martes van a llegarse por el gremio, y bueno, vamos a hacer una nota conjuntamente con ellos, y bueno, vamos a pedir sí o sí una audiencia con el director. Farmar, conveniencia para comprar.